... ...y conmoción en la localidad barcelonesa de Vilanova y la Gertrú... ...por la muerte de un adolescente de tan solo 13 años... ...que se encontraba desaparecida... ...un hombre ya ha sido detenido en la vivienda... ...como único sospechoso de la muerte de la menor... ...después de que en la tarde de ayer... ...entraran agentes de la policía local... ...encontraran el cuerpo de la víctima con signos de violencia. Gracias por ver el video